Estamos todos, creo que sí, más pero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la alma de nuestra madre, amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Oremos, infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos hemos conocido el anuncio del ángel, conociendo la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su pasión y su gloria a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, bendigamos al Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Os va a hablar el Padre Rector, que os va a contar una cosita. Sí, nada, un minuto. Lo mismo que os había dicho al comienzo del ensayo, pero como necesitábamos tiempo, pues hemos corrido un poco. Agradeceros muchísimo para el seminario, es un día grande, es un acontecimiento. De hecho, hoy ya los seminaristas no hemos tenido misa a la mañana, sino que la vamos a vivir la Eucaristía con vosotras, y no solo por el canto, sino por vivir la Eucaristía. Es un acontecimiento importante, y ellos además lo agradecen, y bueno, nosotros lo agradecemos mucho. Contaros un poquito. Estamos ya entre Redentoris Mater, que son 14 y 12 nosotros, pues 26 en el seminario. Es un número, bueno, pues grande, con las limitaciones que tiene de que unos son prestados de una diócesis. Bueno, pues el sistema que llevamos, sabéis, los Redentoris Mater llevan su camino de formación. Bueno, algunos están ahora de misión, todavía no han acabado. Bueno, el último que se ordenó fue Ariel, que está acabando estudios superiores de Derecho Canónico. No, de Teología. Teología en Pamplona. Pues luego seguramente será profesor también, porque es brillante, es un alumno muy brillante. Y luego, de los nuestros, de los 12, dos se ordenan, como sabéis, de diáconos la víspera de la Inmaculada. Miguel Ángel, que es de Vitoria a Vitoria, aunque yo digo que todos son de Vitoria, aunque sean de color negro. Porque todos son de Vitoria, pero a mí todos son iguales, y son considerados iguales. Entonces, Miguel Ángel, que es el mayor, muy amigo de las Clarisas de San Antonio, donde creo que celebrará cuando se ordene el sacerdote. Y de las de Salvatierra también. También, pero claro, San Antonio, el estar en Vitoria, sus padres estaban muy vinculados, incluso ya cuando habla de primera misa, que todavía le digo, pero tú qué hablas, y todavía, pues ya habla de las Clarisas de San Antonio. Bueno, los padres tuvieron mucha relación también, están en el cielo ya. Y entonces Miguel Ángel, luego Lucho, Luis Eduardo, también de diácono. Y después quedan otros diez, que cinco han venido este año nuevos. Todos los africanos, un poco para aclarar, no vienen de cero, sino que vienen de otros seminarios. Vienen por un convenio de obispo a obispo. Es decir, no viene uno que se le ocurre, no cogemos a quien viene así, que no sabemos de referencia ni nada, sino son seminaristas, que ya en su diócesis han hecho tres o cuatro años, o más algunos. Vienen a estudiar ya la teología, con la filosofía bastante adelantada. Entonces vienen como a tercero, segundo o tercero de nuestros estudios. Es verdad que pierden ahí casi medio año o un año con el idioma. Bueno, pues entonces el convenio que hay con ellos es que se les ayuda a la formación. Allí hay vocaciones y cuesta sacerdotes para formar y facultades. Aquí lo tenemos. Entonces el convenio nuestro es que le ayudamos en eso. Luego ellos servirán en nuestra diócesis. Todavía ninguno se ha ordenado, pero la teoría es que se ordenan de diáconos en Vitoria, se ordenan de sacerdotes en su diócesis, y luego sirven en nuestra diócesis como cuatro, cinco, seis años, un poco a un margen abierto. Bueno, pues también el quedarse para siempre, algún se contemplará en algún caso, bueno, depende luego ya cada caso concreto y con su obispo. Pero son esos. Les ayudamos y nos ayudan mucho, nos ayudan a tener el seminario abierto, nos ayudan a que alguno de Vitoria se pueda preguntar sobre la vocación, etc. Entonces, bueno, pues es un momento, estamos en un momento que estamos contentos. Bueno, pues con las dificultades del día a día que todos sabemos, pero tenemos un grupo bastante homogéneo, bastante majo, y yo os agradezco porque rezáis por el seminario, pero os pido eso, que sigáis rezando. Y hoy además, como vamos a compartir la Eucaristía con ellos, les ponéis cara, aparte de voz, les ponéis cara, y bueno, pues luego nos servirán algunos, o servirán en la comida porque yo no podré estar en la comida hoy. Me toca deberes familiares hoy. Y bueno, pues nada más, que sigáis ahora con José Antonio, que os estará ayudando mucho. Esto que agradecí a Sonny, es verdad, porque está en nuestra casa, y decía un propaganda del día del seminario, cuando yo era seminarista hace mucho, que el seminario es el corazón de la diócesis. Pues creo que eso cada vez se nota más, porque venir aquí, ustedes y todo el mundo, creo que es el lugar donde todos tenemos que venir a apoyar a los seminaristas, a rezar por ellos, y también a sentirnos que esté en nuestro corazón. Y continuamos con la segunda parte. Manuel, un momento, un dato que me apuntaba Eduardo. De los dos que se ordenan de diáconos nuestros, más se une un tercero, Cristian, que es de los peregrinos de la Eucaristía. Que se ordena de diácono. Se ordenan juntos los tres. El día 7 a las 11 y media de diciembre. Entre un mes, más o menos, dentro de cuatro semanas. Continuamos con la segunda parte, hasta la 1 y 5, que será cuando yo venga, porque yo me voy a clase, que tengo clase ahora mismo, y ya terminamos esta segunda parte. Bien, ya con las energías retomadas, después del café y la magdalena, con el babero, Carmela, estabas así de foto. Vosotros sois más de turrón, ¿no? No, es la que volvemos a Goya. Ah, es... Trufa, trufa no. Frutas vascas, poncheras, cortadillos y yemas vascas. ¿Quiénes sabían las que hacían turrón? Las turróneras son las de Clarisa de Sarraerra. Ah, las de Clarisa. Yo porque le probé el año pasado a Manuel, y pensaba que eran las... O sea, que ahí a tope con los dulces. Estábamos viendo los distintos rasgos de la oración. Hemos visto que era una oración sálmica, que era una oración comunitaria, y que era una oración ahora eclesial, que es una oración de la Iglesia, como vamos a poder ver ahora. Como además se está grabando, y luego tiene su público de que lo pueden ver otra parte de la comunidad o otras comunidades. Me ha escrito a veces compañeros de un lado y de otro, hasta de México el año pasado me escribieron, que me habían visto luego en YouTube. Así que un saludo también a todos los que nos ven después de la ponencia. Entonces, estábamos diciendo que era una oración de la Iglesia, que es una oración eclesial. En la vida tenemos diferentes tipos de oración. Está la oración mía, que es oración personal. Está la oración que puedo hacer con un grupo de amigos y que hacemos lo que nos parece, y es la oración de ese grupo correspondiente. Y luego está la oración de la Iglesia, que nos une a todos. Todos tenemos un mismo sentir, un mismo corazón. Y en esta oración de la Iglesia, que os he puesto ahí además, el dibujo es muy significativo, porque cuando pensamos en la Iglesia, pensamos en el Papa, en el Obispo, en la Iglesia, somos todos, sois todas, todo el mundo forma parte de la Iglesia. Con lo cual, todo aquello que es de la Iglesia es nuestro también. No es de la jerarquía o de los curas y de los Obispos y el Papa. Con lo cual, al decir que es ese edificio, marca muy bien un edificio entre todas estas personas. La oración de la Iglesia es la liturgia. Ahora voy a sacar una bandera en favor de la liturgia, que luego a veces no se ve en la realidad. Dice, dijeron o firmaron los padres conciliares, salió el documento con más aprobaciones, menos cuatro, todos votaron que sí. Y dijeron lo siguiente, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Es el no va más. La cumbre de todo es la liturgia. La oración litúrgica debería ser la cumbre. Y este año lo hemos dedicado a la oración y casi no hablan de liturgia. Pero, dijeron, lo más es la liturgia. Lo que está al máximo. Fuente y cumbre de la actividad, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Y el sumum sería, la Eucaristía habla, ¿no? La Eucaristía como esa, ese, nuestra vida tiende a la Eucaristía y de la Eucaristía tomamos fuerza. Pero de toda la liturgia. Y cuando el concilio se pone a hablar de otro tipo de actividades, de otro tipo de oraciones que hay en la Iglesia, se atreve a decir lo siguiente. Dice, se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano. Y en esos ejercicios piadosos, la oración personal, el rosario, que podemos hacer en comunidad, cosas que hacemos juntos, no juntos, de todo tipo. Dice, se pueden hacer muchas cosas, una procesión, un rezo de la coronilla, el rezo, mil cosas, cosas particulares, mías, unas que se les ha ocurrido a la no sé quién. Bueno, se pueden hacer. Y dice el concilio, hay que hacerlos siguiendo el ritmo de la liturgia. Nadie reza un viacrucis en Navidad. No tiene sentido. O una cofradía de Sevilla no saca el Cristo muerto en Pascua. Y no pega a sacar fuera de época. Dice, no pega. No estamos celebrando ahora eso, ¿no? No vamos a sacar el día de la ascensión también la Virgen de los Dolores. No pega. Y tampoco pega a sacar una imagen de la ascensión el Jueves Santo. Y dice, que vayan de acuerdo con la liturgia. Y aquí dijo una frase que yo creo que ni se dieron cuenta. En cierto modo, deriven de la liturgia y conduzcan a la liturgia, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. El concilio se atrevió a decir que por encima de todo lo demás que se hacía de actos, oraciones y demás particulares, estaba la liturgia. La liturgia está muy por encima de ellos. ¿Y por qué? ¿Cuál era el fundamento? ¿Cómo se atrevió a decir esto? Porque cuando hacemos la oración oficial de la Iglesia sabemos que Cristo está. Hemos hablado de que había una presencia de Cristo. ¿Estaba presente Cristo de muchas maneras? Sí, lo vemos de mil más. Pero sabemos que en la liturgia sí. Y se atrevió a decir el concilio que estaba presente de diferentes maneras. Cristo está presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro el que preside representa a Cristo, ¿no? Ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente en el pañe, en el vino, en la Eucaristía. Está presente en la fuerza de los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra. Pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura es Él quien habla. Cristo presente en la persona que preside, Cristo cabeza. Cristo presente en el pan y en el vino. Cristo presente cuando se celebra un sacramento porque la fuerza que hay detrás de ello es el mismo Cristo. Cristo que nos habla y decimos palabra de Dios, palabra del Señor. Está presente por último cuando la Iglesia suplica y canta salmos el mismo que prometió donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos. Con lo cual Cristo está presente en la liturgia de muchas maneras. Nos lo acaba de decir el propio concilio. El Evangelio habla de otra presencia pero eso en la liturgia no la tenemos. también Cristo dice que está presente en los necesitados. Tuve hambre me disteis de comer tuve sed me disteis de beber. El otro día si habéis visto imágenes de la catástrofe de la Dana había un cura que se estaba lamentando que yo no comparto su lamento pero lo vais a entender. Estaba celebrando la misa y tuvo que parar la misa por los problemas que estaban surgiendo y subieron a la parte alta de la iglesia e invitó a que la gente que estaba en la calle que subieran porque ahí iban a estar más protegidos y entonces pues el cura perdió el tiempo estuvo haciendo todas estas acciones de que la gente de poder llamar a los que estaban en el entorno fuera también no solo los que estaban en la iglesia y llegó el agua y como sabéis inundó y subió subió a las casas y subió también a la iglesia y dentro de que no podían salir porque estaba todo inundado y demás el agua llegó hasta el sagrario y todas las formas quedaron quedaron dentro del sagrario desaparecieron descompuestas en el agua sabéis que una forma es tan tan sencillita que a nada que esté mojada se termina deshaciendo y el cura estaba penado de que como había podido dejar el sagrario no lo había subido también arriba y que se le habían y la gente le dijo es que el señor ha querido otra vez más darse para que tú te ocuparas en salvar vidas y él se ha dado otra vez para que no estuvieras pendiente de salvar el sagrario sino de salvar personas con lo cual por eso he dicho que no comparto el lamento del cura hizo bien dejando que el sagrario se desintegrara para que fueran personas en las cuales está Cristo presente las que se salvaran por eso digo que no comparto su lamento que hizo bien digo entendedme no es que no respete la Eucaristía pero creo que hizo lo que significa la Eucaristía ¿no? Cristo se dio una vez más por nuestra salvación entonces dice esto venía que Cristo está presente también en todos aquellos que necesitan ayuda y termina diciendo una frase a la que pasaremos ahora en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificado Cristo asocia consigo a su amadísima esposa la Iglesia que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno no sé si habéis oído alguna vez una definición de la liturgia de las horas que dice que la liturgia de las horas es el diálogo entre el esposo y la esposa la voz del esposo y la esposa cuando Sacrosanto un concilio habla de la liturgia de las horas dice la voz de la misma esposa que habla el esposo porque hemos dicho que es la oración de la Iglesia y la Iglesia está continuamente en oración ahora son las 12 de la mañana nosotros estamos aquí en una charla pero ahora está amaneciendo en Latinoamérica y en Estados Unidos y están rezando laudes y está atardeciendo en Asia aquí que habrá Filipinas y de y están rezando vísperas y está siempre hay alguien en la Iglesia que está rezando en nombre de todos alguien está rezando es la oración que habla entre el esposo y la esposa con lo cual es nuestra propia oración personal pero no solo eso nos alimenta nuestra oración personal pero somos ponemos voz a la oración de la Iglesia ese diálogo de esposo esposa por eso hay días que no me apetecen hay días que me da pereza otra vez el mismo Salmo 50 que me lo sé de memoria y demás y encima lo cantamos y como desafina otra vez la hermana no sé cuál y le oí decir una vez que le oí decir una vez a un capellán de monjas de clausura le oí contar una anécdota que me pareció muy significativa y dice mira yo tenía unas monjas de clausura que fui capellán que qué tormento me eran porque estaban todo el día entendedme lo digo con cariño no se sienta nadie ofendida vivían encerradas en un convento y teníamos la misa a primera hora de la mañana a las siete y media de la mañana cuando están todo el día ya no es que se tuvieran que ir a un colegio que más les da que le hubiera hecho la misa a la una me hacían darme siempre unos madrugones siendo monjas de clausura que no por lo que digo imaginaros que tienen que irse al hospital o atender enfermos o lo que sea pero si están ahí a la mañana qué más les da que pongamos la misa a las doce y media más tranquilo para mí y estas monjas de clausura me ponen la misa a las siete y media todos los días que qué horror que no puedo no puedo dormir y dice cambió mi chip cuando interioricé con el resto de la liturgia de las horas los salmos oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugón no son las monjas que me fastidian con la misa de las siete y media a la mañana es que aunque no tuviera esa misa de las monjas oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugón y dice ya no me molestaba ir a celebrar misa pronto a las hermanas no porque estoy poniendo voz a la iglesia con lo cual esas veces que me apetece no me apetece me da pereza me da menos pereza o no llegan el llega llega si uno está en Burgos aquí no nos pasa tanto pero en Burgos que llega la primera semana de agosto y tienes el oficio de Baitín es con vigilias a veces que se hace en la transfiguración llega el el 6 la transfiguración San Lorenzo después es Santo Domingo el 8 y en Burgos es patrón de las domínicas Santo Domingo Santa Elite Stein San Lorenzo y dices otro día más de vigilias con rezos y más salvos y más lecturas y entonces oh Dios tú eres mi Dios por ti Madrugo y además la liturgia tiene una capacidad que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros vivimos a mitad de camino a mitad de camino entre Cristo que vino a instaurar su reino y ese reino al cual aspiramos y por tanto nuestra liturgia pregustamos la liturgia celestial dedicó un número el concilio en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial venerando la memoria de los santos esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía aguardamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo hasta que Él se manifieste nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él cuando estamos rezando la liturgia a las horas nos unimos a ese canto continuo que hay en el cielo estamos participando tenemos algún cántico tomado del apocalipsis que nos recuerdan no sé si aquí las hermanas han viajado mucho o no o han visto fotos por internet o por les ha tocado ver alguna iglesia bizantina ortodoxa no ni por internet ni en foto suelen ser iglesias que están llenas no hay espacio para nada no 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 habéis visto alguna en verdad o en fotos están todas y con imágenes con incluso cuando ellos celebran la liturgia lo hacen de pie no se sientan porque quieren representar que están ya viviendo el cielo en la tierra y en el cielo los que estaban delante del trono estaban de pie dicen ahora no vayan al convento y digan que van a rezar el oficio todas de pie pero digo que en su teología la iglesia representa ya el cielo en la tierra y visualmente pues lo tienen como muy adornado como intentando hacer esa participación en el cielo cuentan que cuando se convirtió o cuando se quería asumir la religión Vladimir I de Kiev fueron emisarios a ver distintas liturgias y los que volvieron de Estambul de Constantinopla de Bizancio que ha tenido distintos nombres los que volvieron en aquel tiempo de Bizancio que ahora le llamamos Estambul dice nos llevaron al lugar donde celebraban la liturgia a su Dios no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra nunca hemos visto tanta belleza no podemos describirlo pero esto es todo lo que podemos decir allí Dios habita entre los hombres la experiencia de la de cómo habían vivido la liturgia esto con respecto a la liturgia oriental y si pasamos no sé si hay alguna vez a una no voy a entrar como son las iglesias nuestras a una iglesia luterana ¿habéis entrado alguna vez? y en esta porque si aún vamos a una iglesia calvinista en la calvinista no hay ni crucifijo entonces ¿qué es lo que destaca en esta iglesia? ¿qué hay ahí? el candelabro y luego aquí hay un ambón muy grande porque sabéis que ellos son de la palabra entonces fijaros en la foto que alguien que no sabe nada de nada entra a esta iglesia o entra a la otra visualmente cambia mucho en la otra dicen queremos representar el cielo en la tierra a nuestra manera estos dicen no queremos que nada nos distraiga de mirar la palabra con lo cual nosotros cuando estamos celebrando la liturgia tenemos que pensar también que estamos ya en ese en esa participación en la liturgia celestial ya sí pero todavía no y hemos dicho que íbamos a analizar los dos aspectos hemos hablado de la oración y en la oración hemos visto los salmos comunitaria y de la iglesia no he dicho que al ser oración de la iglesia es la iglesia la que nos lo ha marcado por eso son textos oficiales cuando yo hago mi oración personal o si vamos a hacer en Pamplona las carmelitas de Olza hacen tardes de oración con Teresa pues hacen lo que les parece a ellas no se lo marca la iglesia pero cuando hacemos oración oficial de la iglesia usamos los libros oficiales o los textos oficiales que puede no ser libro lo podemos tener en una tablet pero quiero decir que es es oración que marca la iglesia vamos a pasar a la otra parte oramos al ritmo de la jornada este orar al ritmo de la jornada no era un invento o no era algo que se nos ha ocurrido a nosotros no somos tan brillantes ya se les había ocurrido a los judíos y cuando vemos los textos no te pongas nerviosa no pasa nada cuando ya miramos los textos de la Biblia vemos como ya en el pueblo judío aparece siete veces al día te alabo por tus justos juicios dice un salmo siete veces al día nosotros rezamos laudes hora intermedia tres horas intermedias vísperas completas y el oficio siete veces al día siete veces al día yo en cambio a Dios invoco y el Señor me salva a la tarde a la mañana al mediodía me quejo y gimo él oye mi clamor en el templo había sacrificios el matutino el de mediodía y el de la tarde entonces ya en el pueblo judío el ritmo de hacer tres sacrificios al día y pedían que la gente se uniera al sacrificio es decir ahora están haciendo el sacrificio del templo y tenemos más salmos os he puesto ahí otro al saber que había sido firmado el edicto Daniel entró en su casa las ventanas de su cuarto superior estaban orientadas hacia Jerusalén y tres veces al día se ponía él de rodillas para orar y dar gracias a su Dios así lo había hecho siempre en la iglesia esa importancia del número de rezar tres veces al día esa importancia numérica del número tres que es el número de la Trinidad quedó plasmado en que oficialmente rezamos el Padre Nuestro tres veces al día que son en laudes en misa y en vísperas tres veces al día rezamos oficialmente el Padre Nuestro luego ya uno personalmente como si lo quiere rezar cincuenta más pero tres veces al día y sabemos que Jesús vivía en oración continua tenía el corazón siempre como en continua comunicación sale en el Evangelio como Jesús se retiraba a orar pero siempre tenía esa conexión con el Padre por tanto no solo el pueblo judío que rezaba en distintos momentos del día sino el propio Jesús que está en oración continua y nos invita a orar sin desfallecer y también los apóstoles sabemos que dice subían al templo Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona sale en hechos de los apóstoles de tal manera que en las primeras comunidades también tenían esa oración en las distintas horas la oración a lo largo de y así quedó establecido en la iglesia empezar a hacer oración en los distintos momentos como nace la liturgia de las horas con el deseo de santificar el tiempo la liturgia de las horas era el rezo de la oración de la oración diaria de las primeras comunidades las primeras comunidades no rezaban no celebraban la misa diaria lo que tenían diario era momentos de oración y así cuando surge cuando surge este rezo es un rezo que hacen las primeras comunidades pero las primeras comunidades se iban a trabajar con lo cual cuando se juntaban a rezar antes de ir a trabajar y al volver de ir a trabajar un rezo al comienzo del día y otro rezo al final del día y la eucaristía semanal pero el diariamente para tener el día enfocado a dios vamos a hacer un rezo de la mañana para recoger el día vamos a hacer un rezo al atardecer y ahí será el primer echar a andar de lo que sería la liturgia de las horas y esto que no establecido así en las comunidades y a esto en la antigüedad como se rezaba en torno al obispo tenemos que pensar que el obispo era como el párroco del pueblo no ahora pensamos el obispo de un gran territorio con la mitra el báculo que hay que pedirle cita no al frente de una comunidad estaba el obispo y entonces la gente se reunía en torno al que estaba en la comunidad se reunían en torno a él y a este rezo de rezar dos veces al día como era en torno al obispo se le llamó el oficio catedral pero en aquel tiempo no había catedrales no pero se llama el oficio catedral cuando en la en la iglesia al comienzo hacían el oficio catedral significa el rezo de sólo de la mañana y de la tarde lo que podría ser el origen de laudes y de vísperas entonces así surge el comienzo de la liturgia a las horas con un rezo de la mañana lo que hoy sería un laudes y con un rezo del atardecer víspera significa atardecer en latín mañana y tarde pero cuando terminaron las persecuciones allá a comienzos del siglo cuarto empezó a ver ciertas personas que se retiraban para hacer una vida más intensa de oración de vida de penitencia o de vida ascética claro esta gente que se retiraba a rezar no iban a hacer sólo un rezo a la mañana dentro de la tarde había que llenar más el día y así surgen las distintas horas de oración hacemos una hora al amanecer hacemos otra hora al atardecer pero el resto del día hay que llenarlo con horas en las cuales vamos a rezar los salmos y en este funcionamiento vamos a ver los romanos no tenían reloj ¿cómo dividían el día? lo dividían en doce partes ¿cuánto duraba cada parte? pues duraba más en verano y menos en invierno desde que amanece el sol hasta que llega la mitad tarda más en verano que en invierno ¿no? y desde que ha llegado la mitad hasta que atardece en verano tarda menos por lo tanto si lo dividían en doce partes cada parte le llamaban una hora pero no tenemos que pensar en sesenta minutos vamos a pensar en momentos dividían el día en doce momentos y entonces era el primer momento que se llamaba primera hora el segundo momento el tercero el cuarto el quinto y entonces dicen ¿por qué no ponemos cada tres momentos del día un rezo? al comienzo ya hemos hecho luego al principio a la tercera cuando el sol se ha movido un tercio cuando el sol ha llegado a la mitad la sexta parte del día cuando el sol ha llegado a la novena parte del día y cuando atardece y antes de irnos a la cama también vamos a hacer unos salmos para completar el día completar salmi los salmos para completar son las completas el nombre era salmi completendam diem o completendum sería diem es masculino y femenino depende como lo miremos bien y por la noche los romanos lo dividían la noche en cuatro partes si os fijáis en el evangelio dice y si llegada la tercera vigilia o la cuarta vigilia lo dividían en cuatro partes la noche por eso en el oficio monástico igual lo habéis oído alguna vez había cuatro momentos de oración los cuatro nocturnos porque era que la noche estaba dividida en el cómputo romano en cuatro partes y por eso le llaman los cuatro nocturnos o cuando en la traducción si llegada la tercera vigilia llega el señor de improviso pues hace referencia a las cuatro partes en la cual los romanos dividían la noche entonces en esta división del día aparece o nace la liturgia de las horas para aquellas personas que deseaban hacer un ritmo de oración más intenso pero que pasa que esto lo toman los benedictinos o san benito distribuye los salmos lo empieza a difundir y este sistema que estaba pensado en una vida contemplativa pasa también a la vida no contemplativa al clero claro cuando pasa al clero que no es tan solo a la contemplación tenían un montón de momentos en el día que está rezando era un poco complicado había que parar a tercia sexta hay veces que es complicado en el ritmo de vida estando en la casa imaginaros yendo viniendo ahora se me va bum bum y que empezaron a hacer los curas empezaron a hacer una cosa que fue un peligro que fue el mayor problema de la liturgia el mayor problema siempre en la liturgia es comodidad cuando llega la comodidad va en contra de lo más expresivo normalmente y que es lo más cómodo en la liturgia de las horas pues yo me levanto y lo rezo todo y ya está pero eso hasta hace cuatro días está así hasta antes del concilio se rezaba todo de seguido el cura y se quitaba el quehacer es más no sé si habéis oído lo que hacía el cardenal Richelli nadie habéis oído lo que hacía por la noche hoy por la noche rezo todo lo del miércoles y todo lo del jueves porque como ya pasaba a ser el jueves y ya no tengo que rezar nada en dos días entonces cada dos días hacía el doble y como lo hacía por la noche hago del final del día todo lo del día y comienza todo lo del día siguiente y ya y estaba así no habéis oído nadie este sistema de que estaba la liturgia alguna hermana lo ha oído ¿verdad? entonces llega el concilio y dice pero si el el ideal de de santificar el día es rezar en distintos momentos del día las parejas de enamorados ahora que tienen sistema están continuamente un whatsapp una foto un tal no le dice la pareja a su pareja mira la mañana te mando todos los whatsapps del día hola que tal que tal la comida que tal la leche y ya está y así ya no tengo que estar todo el día preocupado del teléfono no cada rato dice no que le voy a poner a ver que tal va en esto oye que le voy a poner a ver como ese continuo esa continua conexión sería ridículo ¿no? mira mamá yo le hago una llamada cada día a ver que tal está mamá el lunes te voy a llamar seis veces y ya no te llamo otra vez hasta el domingo y así ya y entonces te digo el martes ¿qué tal lo estás pasando el martes? no que es lunes no pero avísame ya sería a que nos parece ridículo pues lo hacíamos con la liturgia a las horas y entonces cogíamos las preces a la mañana y ahora que atardece señor te pedimos por todos los que en este día han fallecido dices pero si aún no ha empezado el día bueno pues para los que fallezcan vamos adelantando sí ¿no? hacemos no tiene sentido lo que es la liturgia de dices empiezo la jornada y me pongo en mirada a Dios a medio día me vuelvo a recordar cuál es mi porque la liturgia de las horas nos hace recordar cuál es nuestro fundamento mira oí una vez una anécdota de la madre Teresa que depende cómo la miremos hay gente que dice ¿cómo? ¿qué respuesta dio? en una de las comunidades de la madre Teresa que estaban atendiendo a las a la como sabéis a las situaciones más pobres se le quejaron diciendo madre no llegamos a atender a todos estos pobres que tenemos estamos que nos que no nos da no nos da el tiempo ¿qué podríamos hacer? ¿y sabéis qué solución adoptó la madre Teresa? ¿eh? una hora más una hora más de oración una hora más de oración y la gente puede decir ¿cómo? si no tienen tiempo para atenderles y aún tienen que perder una hora más rezando no tiene sentido pero la madre Teresa dice claro que tiene sentido os come el día y si no estáis bien fundamentadas por lo cual os estáis entregando os va a comer la actividad tenéis que hacer más oración para estar incluso aún más centradas en Cristo y que podáis seguir dándoos no somos una ONG estamos haciéndolo por Cristo con lo cual la liturgia nos sirve que en el jalón del día ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy envolviendo las frutas de Aragón o de las frutas de oh Dios tú eres mi Dios por ti madro y nos lo va recordando porque nuestra cabeza se va olvidando y otra vez ¿qué pasa cuando habéis visto los postres de la luz? hay un postre de la luz empieza a caerse el cable y vuelven a poner otro postre que lo levanta otra vez y sigue el cable de la luz por la carretera por los campos se está cayendo ponen otro postre entonces laudes se está cayendo sexta se está cayendo nona se está cayendo vísperas si ponemos todos los postres al principio el cable se va al suelo tenéis que rezar una hora más dijo la madre Teresa para que no os pueda entonces ese es el sentido y entonces dicen después del concilio hay que trabajar por la veritas horarum por la verdad de las horas para que cada hora responda a su verdad para que vísperas sea una oración del atardecer ya digo que en la vida contemplativa no hay estos problemas porque tenéis un horario marcado ¿no? en el convento tenéis puesta la hora de laudes la hora de suena la campana la hora de tal la hora de cual pero la verdad de las horas y entonces los curas que se quejaron porque somos más de quejarnos en estas cosas dijeron pero claro si yo no he podido rezar laudes porque al final mira digo lo voy a hacer de repente han llamado y se ha muerto no sé quién y me he ido y era ya mediodía entonces dicen si no has podido rezar laudes es importante que lo específico de la oración lo específico de la liturgia de las horas ¿cuál es el primer punto que hemos dicho que es lo específico? los salmos con lo cual le dicen no tiene sentido que en vísperas reces las preces de laudes pero en vez de hacer tres salmos haz los tres salmos también de laudes para que no los pierdas por eso cuando si decimos que la liturgia de las horas sirve para santificar los distintos momentos del día si yo tengo misa a la tarde pues no tendría que rezar vísperas ¿no? porque ya estoy santificando ese momento y entonces dicen es verdad pero como lo ideal de la liturgia de las horas es que rezamos todos los salmos y van entrando porque cuando ya los tenemos tan rumiados nos salen sin pensar vamos a rezar los tres salmos en la misa por eso cuando unimos laudes o vísperas a la misa lo único que mantenemos son los salmos porque si no si todos los días tuviéramos misa por la tarde y suprimiésemos laudes vísperas porque tenemos misa nunca rezaríamos los salmos que están por la tarde con lo cual por eso se mantiene una de las partes y dicen hay que mantener la verdad de las horas hay que rezar las horas en la hora que es yo luego he tenido algún cura que le he oído decir bueno yo voy a rezar a laudes porque no lo he podido rezar aunque es la una en Colombia están rezando ahora laudes pues ya está claro pues siempre hay alguien que está rezando laudes sí pues es verdad pero no tiene no tiene sentido incluso ese ritmo de las horas lo encontramos en las oraciones las oraciones que concluyen la celebración nos hace ver de alguna manera la oración del jueves de la primera semana en laudes Dios todopoderoso y eterno humildemente acudimos a ti al empezar el día a media jornada y al atardecer para pedirte que alejes de nosotros las tinieblas del pecado y nos hagas alcanzar la luz que es Cristo está amaneciendo la luz que es Cristo Dios misericordioso el viernes de la primera semana que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra pasa empieza a amanecer el día tinieblas luz días en las que nos hace recordar momentos específicos de la pasión de Cristo Dios todopoderoso y eterno que a la hora de tercia enviaste tu espíritu defensor a los apóstoles derrama sobre nosotros ese mismo espíritu a una hora de nona del miércoles Señor Jesucristo que por la salvación de los hombres extendiste tus brazos en la cruz distintos momentos o una de vísperas el martes que nos has permitido que lleguemos a esta noche te pedimos que el alzar de nuestras manos sea como una ofrenda de la tarde no tiene sentido decir esto en el laudes sí pero que las oraciones algunas de ellas hablan de momentos concretos del día y a veces ese momento está vinculado a un momento de la historia de la salvación con lo cual la verdad de las horas tiene un fundamento o una necesidad o una ¿no? cuando se publican los cuatro tomos de la liturgia de las horas renovado después del concilio os pongo aquí algunas novedades ¿no? de lo que había que se renovó o que se novedades de la liturgia de las horas posconciliar en primer lugar os pongo la estructura se dice una estructura como más sencilla incluso más lógica no sé por qué no lo sé la verdad pero antes del concilio en laudes y en vísperas el himno se hacía antes del magnífico o del benedictus no se hacía como como ahora al comienzo estaba puesto ahí pues no lo sé en la hora de prima se rezaba hasta el credo no sé era un poco complicada la hora de prima entonces se planteó una estructura y algunos cuando lo iban a reformar dijeron ¿por qué no volvemos a hacer dos celebraciones de liturgia a las horas diferente? una para la vida contemplativa que sea esta y otra y otra para los curas y los fieles que solo tenga laudes y vísperas y volver a separar el oficio catedral del oficio monástico pero eso no prosperó dijeron bueno lo que vamos a hacer es un intermedio una cosa a medias que es laudes y vísperas son los dos momentos principales del día son un poco más desarrolladas las celebraciones y la hora intermedia vamos a poner solo una y la vida contemplativa pues que quiera hacer las tres que las haga y entonces queda un poco ni pa ti ni pa mi y el oficio de lectura en vez de ser un oficio que hay que hacerlo de madrugada a la mañana pues que se puede hacer a la hora que se quiera ¿no? que es como está ahora y los salmos que estaban puestos en un ritmo semanal vamos a ponerlos en cuatro semanas y así queda también la cosa más equilibrada porque no son tan largas tantos salmos y ya os he dicho que los partieron los más largos en trozos y demás y el tema de la palabra de Dios la palabra de Dios vamos a revisar que lecturas hay y vamos a poner a buscar que las lecturas sean además un flash laudes vísperas la hora intermedia una frasecita o sea son tres líneas como sabéis pero muy muy pensadas y el ritmo de lecturas del oficio de lectura que sea un ritmo o una distribución mucho más enriquecedora y en un primer momento se les ocurrió hacer un una distribución de las lecturas en dos años para que fuera mucho más rico habéis oído hablar del leccionario bienal o alguien lo sigue o no seguís el bienal en dos años entonces en el oficio de lectura dijeron vamos a preparar un sistema de lecturas que sea año par y año en par mucho más rico bueno y entonces pareció bien la idea porque no vale vale y cuando llegaron a la imprenta del Vaticano dijeron pero pero que se os ha ido la cabeza pero cuántos tomos voy a tener que publicar que no cabe como habéis hecho un ciclo bienal y encima decís que se va a celebrar que se va a rezar a partir de ahora en castellano en francés en inglés en euskera en alemán y no se va a rezar en latín con lo cual me vais a hacer tener que imprimir un montón de ejemplares que no va a comprar nadie oye esto aligerarlo y entonces dijeron venga pues vamos a aligerarlo en adviento vamos a poner las lecturas del año 1 en navidad las del año 2 en cuaresma vamos a empezar por las del año 2 pero a mitad de la cuaresma vienen mejor las del año 1 y hicieron un max mix y sacaron un ciclo de un solo año y claro algunos se quejaron y dijeron pero el ciclo de un solo año es más pobre estaba pensado en un ciclo de dos años junto con el de la misa que es en dos años bueno pues que las conferencias episcopales cuando traduzcan el libro vamos a deciros cuáles eran los versículos de cada capítulo de la biblia y lo preparáis bueno pues algunos países lo hicieron en México en Colombia pero en España no lo hicieron y entonces no salió para adelante el proyecto de una manera oficial y como no salió para adelante el grupo de liturgistas que en el Vaticano estaban trabajando sobre este tema dijeron y si preparamos también un sistema bienal de la lectura de los padres que se lo conocíais o no habéis oído hablar bienal patrístico y entonces algunas comunidades religiosas lo empezaron a usar de vida más contemplativa tipo benedictinos tenían y demás ah pues puede estar bien y entonces ese volumen que os he dicho que está para salir es un nuevo volumen que recoge un leccionario bienal bíblico y un leccionario bienal patrístico aparte de oraciones sálmicas no es un tomo pero claro es un tomo que tiene solo oficio de lectura pero bueno saldrá en latín para cuando salga en castellano pues no nos agobiemos pero hay distintas comunidades que han publicado aquí por ejemplo las de Monte Carmelo publicaron en Zamora y los benedictinos también han publicado del oficio bienal para que quien quisiera pudiera usarlo pero bueno simplemente que sepáis que el ideal que se proyectó era más amplio yo ahora saldrá en enero publicado he hecho un un trabajo que me ha costado porque saco la relación de todo este tema bienal como ha ido a lo largo del bienal bíblico toda la ejecución del asunto y añadieron algo que no había que eran las preces las preces en laudes y en vísperas unas preces que no se os habéis fijado normalmente si en laudes están dirigidas al Padre en vísperas están dirigidas a Cristo invoquemos a Dios de quien viene la salvación para su pueblo dice está en laudes y en vísperas ese mismo día dice invoquemos a Cristo luz del mundo con lo cual fijaros estos días cuando recéis a ver a quien está dirigida la de la mañana y a quien la de la tarde unas preces para enfocar el día y las de la tarde para recoger y pidiendo también por los difuntos con lo cual es una de las novedades que puso el concilio y mantuvo que se pudiera ver otros esquemas de distribución de los salmos comunidades monásticas que deseaban no rezar en cuatro semanas sino en menos podían tener su propio esquema y ya digo que hay distintos esquemas la orden benedictina hizo distintos esquemas para poder hacerlo en una semana o en dos semanas en el mundo de vida femenina normalmente usan siempre el de cuatro pero que sepáis y he querido concluir con una serie de retos retos de la liturgia a las horas ¿cuáles retos tiene la liturgia a las horas? un reto para mí puede haber otros pero yo os he puesto los que oración del pueblo de Dios el concilio dijo esta es la oración del pueblo de Dios pero sigue siendo la oración de los curas y las monjas tenemos una complicación tú a alguien le das este libro y no sabe por dónde abrirlo cinta va cinta vuelve el himno de aquí la antífona de allá el salmo va aquí lo otro ahí rezar la liturgia a las horas bien con el libro la semana de la octava de pascua es panota los salmos del día 25 el himno de san juan los preces del otro lado la otro no sé como no hay cintas en el breviario para poner la semana de navidad es de película porque tiene salmos de un lado las lecturas breves de otro lado si el día que es san juan laudes es de un lado laud vísperas es de aquí la dice uno por dios y la hora intermedia ya ni os cuento como es la de la semana de esa no es una oración fácil la octava de pascua también tiene lo suyo pero la de navidad con san juan los santos inocentes y demás aún lo complican más pero bueno cuando llegue ahora la navidad os acordaréis de mí cuando empecéis cinta para arriba cinta para abajo vuelve la cinta hay una frase que es oficio por oficio vale es decir si me lo he equivocado pero he hecho un oficio pues ya está entonces el deseo del concilio es que fuera la oración del pueblo pero normalmente no ha llegado al pueblo así que las comunidades neocatecuminales sí que lo han extendido más pero ahora ha tenido más difusión y no sé si porque hay distintas aplicaciones que nos que la tenemos y la gente dice ¿en qué semana estamos? no sé yo le doy la que sale te lo hace automático es más la versión italiana te lo canta le pones que lo cante y te canta laudes vísperas el himno lo que quieras y entonces te lo pones ahí la vas oyendo y cantan claro un punto sería oración del pueblo de Dios y otro punto es sentirla también como oración propia porque a veces es nos toca rezar laudes y luego ya en mis ratos libres hago mi oración personal claro la liturgia de las horas también es mi oración debe nutrir mi vida espiritual no es la oración de la iglesia que no me va ni me viene hay que sentirla como propia y luego pongo ahí añado no ha cuajado en algunos movimientos es decir hay ciertos movimientos de los nuevos movimientos que han surgido después del concilio dejo de lado a las comunidades neocontocominales otros las comunidades de San Egidio pues se han inventado sus laudes y sus vísperas la comunidad de Vose tiene las suyas los que están en Tese tienen y han salido sus alternativas digo pero si ya nos hemos inventado una ¿qué estáis discurriendo nuevos modos de hacer laudes y vísperas o de hacer una oración matutina y otra vez pertina entonces hay en ciertos movimientos que no ha cuajado claro esto vosotros vosotras no lo notáis porque en la vida monástica y en la vida de curas también pero ciertas esto dicen no y algunos dicen necesitaría una reforma después de estos años de experiencia ver que está funcionando mejor que no realmente los curas las monjas como están viviéndolo como darle como hacer para que pueda ser más oración del pueblo siempre en todo hay una serie de retos hasta aquí era lo que yo os quería compartir en esta mañana os he dado mucha información para que podáis rumiarla ya llega aquí nuestro vicario para recordarme que tengo que terminar pero es ya la última ya no hay más o sea he llegado a mí me ha dicho a la hora y van a ser y cuatro no sé si hay alguna pregunta o no o va a quedar para la sobremesa de la comida yo quería comentar que uno de los retos que a mí me está y que tiene ahora también es incluso en nuestros ámbitos un poquito la rutina y la trivialidad es decir yo en los ámbitos en los que me muevo monásticos del Carmelo pues bueno pues a veces si quieres llevar una liturgia como muy muy exacta y en sus ritmos y a sus horas pues parece que como que eres un poco caca con lo cual hay que oxigenarse con otras cosas entonces pues a ver si no se puede meter la flauta y si no se puede meter no sé qué cosas y entonces pues bueno si, si, atendiendo sí ¿no? bueno y luego y luego por ejemplo pues también pues bueno oye y por qué tenemos que pues mira si estamos de vacaciones oye pues vamos a quitarlo y o lo rezamos solas o no sé qué o no sé cuántas o sea yo sé cómo decir pero cuando en el seminario alguna vez se había alargado la cena y y quitaban completas decíamos hoy habrá que rezarlas por lo civil ¿no? sí que que depende de cosas la rutina ya me lo sé el nos lo sabemos de memoria muchos de los salmos fégate y luego mira ¿sabes lo que pasa? que ciertamente como tú has dicho los nuevos movimientos pues tienen son muy originales en su liturgia y parece que esa liturgia atrae mucho entonces bueno yo no sé si se la inventan o simplemente siguen vísperas y la otras ¿verdad? entonces mucho carreo mucho cantar mucho tal y además los nuevos movimientos en caso de dudas ponen el santísimo y tú pues pretendiendo incluso meter algo un poco de latín ¿dónde vas? ¿dónde vas? si eso no va lo que va ahora es atraer a la gente pues con la la música pues con la percusión con no sé qué con no sé cuánto y no pero bueno a ver ¿cuál es el...? pero a veces nos quedamos con la nuez que tiene mucha cáscara pero no tiene pero poca nuez eso es verdad entonces al final después de es del año 71 la publicación de esta liturgia de las horas fijaros que han pasado ya 53 años o sí es que si no luego después de comer vamos a estar un poquito de tertulia la tesis a las cuatro y a las cuatro terminamos todos le podéis preguntar a él como al obispo y seguir con la esta es que si no y tenemos la la misa ahora pero bueno en primer lugar le damos las gracias a José Antonio que me imagino yo no te podía escuchar yo tenía clase que habrá estado apasionante y si os gusta ya veremos el año que viene si le invitamos uno ya veremos sí 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 no no ya sabéis que en febrero bueno luego hablaremos tendremos a la hermana María José Tuñón de la conferencia muchas la conocéis y que bueno ya os explicaré vale le damos las gracias con este aplauso y tenéis tiempo a la una y cuarto en la misa cinco minutos para ir al baño y subimos a a la capilla muchas gracias amen